Vamos a pasar a otro tema, le vamos a contar que el primer seminario para dirigentes y líderes sociales denominado Rol de Dirigente como Garante, se desarrolló en el Club Social de Lota Alto. Esto fue a cargo del programa municipal Senda Previene. Este fue un seminario muy especial, reunió a muchos dirigentes y reunió también a especialistas del área de la prevención. Bueno, estuvo presente un fiscal, estuvo presente un funcionario, un director del OS7, estuvo presente el director de Senda y por supuesto está organizado por el municipio de Lota. Lo invitamos a ver esta nota muy importante sobre este seminario, que de hecho nos señalarán Carabinero, este seminario es único en la región, la masividad y el nivel de los expositores. Así que lo invitamos a ver esta nota sobre el seminario de Senda Previene para Dirigentes. El primer seminario para dirigentes y líderes sociales de la comuna de Lota, denominado Rol del Dirigente como Garante, se realizó el jueves 27 de junio en el Club Social de Lota Alto, a cargo de Senda Previene y el programa de organizaciones comunitarias. Para el alcalde de la comuna, Patricio Marchano Ulloa, el objetivo fundamental de este seminario es abordar la temática del rol del dirigente y orienta la ejecución de programas y políticas sociales, siendo a la vez un actor relevante en su barrio en temas de denuncia. Bueno, siempre es importante poder crear una coordinación del municipio, con los dirigentes, con los organismos públicos, Carabineros, PDI, en fin, la Fiscalía. El tema de la droga es un flagelo que yo diría atraviesa toda la sociedad, y Lota no está ajeno a ello. Y por tanto se requiere, entonces, mantenerse coordinado y fijar en el conjunto, yo diría, estrategias que nos permitan enfrentar este tema. Yo diría que es un tema preocupante, ¿ya? Y aquí los dirigentes están clave, ¿no es cierto?, en difundir la información, en poder entregar información, poder manejar continuación y ayudarnos. Así que yo diría un seminario importante para Lota y yo diría para los dirigentes, ¿no? Esperar que, obviamente, vamos a seguir, ¿no es cierto?, y ya afianzar estas políticas públicas para el tema de la prensa. En la oportunidad participaron, entre otros, de la exposición, Jorge Bastías Domínguez, director regional Senda Previene, con el tema Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, quien indicó. A ver, lo importante de este seminario es el trabajo que se hace con los dirigentes sociales, entendiendo que ellos son un pilar fundamental del trabajo que se realiza a través de Senda y Carabineros de Chile, que son los que están generando este seminario para poder entregarles la información a ellos, para poder hacer conocidos por parte de los dirigentes y poder transmitir también al resto de los vecinos. La importancia que tiene la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, y, por supuesto, la entrega de información a las policías cuando conocen de algún caso de microtráfico o tráfico que esté en su población. El mayor de Carabineros de Lota, en sus puentes, actor fundamental en esta materia, sostuvo. Bueno, primero que todo, felicitar a los organizadores. Yo sé que es súper complicado poder organizar una actividad como esta y que tenga tanta afluencia, digamos, de dirigentes locales, que es súper importante, que son la gente que nos ayuda a prevenir, digamos, las comunas o las mismas localidades de cada uno de ellos. Segundo, nosotros, ¿cuál es la actividad dentro de este seminario? Bueno, enseñarles a la gente, primero, la apropiación, que es lo más importante. Segundo, se va a capacitar respecto a materias relativas, como saber, por ejemplo, cuál es la marihuana, cuáles, digamos, los daños que provocan en sí, las provocan en general. Y, por supuesto, el poder obtener un compromiso por parte, en este caso, de estos dirigentes que se encuentran hoy día acá, para poder expandir esta información que se les está achacando. En la oportunidad también participó el fiscal Julio Sánchez Mesa, con la ley 20.000, quien agradeció, entre otras palabras, la realización de esta importante actividad. ¿Qué le ha parecido finalmente la iniciativa que ha tenido el alcalde de la comuna, don Patricio Marchand, de realizar este tipo de seminarios aquí en la ciudad? Bueno, en realidad, toda manifestación, digamos, de quien provenga, digamos, de cualquier autoridad, digamos, es absolutamente loable, digamos, de alguna forma tratar de prevenir delitos de esta naturaleza. Además, una de las organizadoras, Eva Vargas, encargada del programa Senda Previene, de la ilustre Municipalidad de Lota, indicó. Y el Senda Previene, también con organizaciones comunitarias, quisimos organizar este seminario con el apoyo de carabineros de la tercera comisaría, y quisimos elaborar este seminario con el fin de entregar herramientas básicas a los dirigentes en el tema de las denuncias. No es un tema fácil, por lo tanto, necesitamos de actores relevantes, como carabineros, dirigentes, y de ahí la importancia también de poder realizar, porque el énfasis también que nuestro alcalde le ha querido dar, nosotros no nos podemos colocar una venda en los ojos, y sabemos que Lota es una comuna donde hay un alto consumo de drogas, tanto a nivel de adultos como también a nivel de jóvenes. Carabineros de Chile, a través de la sección del OS7, también expuso con el tema tipologías de droga. Y es importante entregar a cada uno de los integrantes de nuestro país las herramientas necesarias para poder, ¿no es cierto?, enfrentar este flagelo o estar preparado. Finalmente, la actividad culminó en un almuerzo, donde cerca de 80 actores participantes aprovecharon de compartir y programar los meses de un segundo encuentro. Lota, avanzamos contigo. Lota, avanzamos contigo.